Bueno, nos preocupaba mucho Melina la situación de algunas instituciones, vos integrás las redes de instituciones de Barrio Roma, formás parte de la comisión directiva de un club que yo quiero mucho, que es el Club Independiente, que está ubicado ahí en Casa Zavalla. Yo viví durante muchos años a dos cuadras de ese club y recuerdo sus patios cerveceros, sus parrilladas, los juegos de mesa que convocaban a mucha gente grande y no tan grande también. Pero en este caso vamos a charlar, si te parece, sobre hechos de violencia, de arrebato, de saqueos, de robos, instituciones. En principio la que ha tenido más trascendencia es la Escuela Constituyente, que es una escuela muy querida, ubicada frente al Parque Garay. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes vos cómo están tomando esta preocupación. Como vos bien decís, nosotros desde la red estamos con reuniones virtuales, obviamente, tratando de buscar alguna respuesta, alguna solución a todos los problemas que estamos teniendo en el barrio. Esencialmente en las instituciones, la Escuela Constituyente fue saqueada, entraron 10 veces en lo que va de la cuarentena, se han robado todo, hasta lo que había en el laboratorio. Es decir que no sabemos qué va a pasar cuando tengan que volver los chicos a la escuela, porque no quedó nada. En el Club Independiente entraron esta semana y la semana pasada al patio, se llevaron toda la luminaria que habíamos vuelto a colocar con mucho esfuerzo para poder tener nuestro patio cervecero este verano. Ya el año pasado también habíamos sido saqueados, habían entrado más de 10 veces en dos semanas. Arrancaron con el patio y como nosotros pudimos colocar alarmas en lo que es el interior y los salones, cuando ya quisieron ingresar, sonó la alarma y se fueron. Pero específicamente en el Club Independiente, que es mi institución dentro del barrio, estuvieron toda la noche trabajando, desarmando, sacando todo, y nadie vio nada, nadie escuchó nada. Claramente las instituciones están cerradas, como debe ser, todos cumpliendo con la cuarentena, tratando desde casa también, tratando de aprender a llegar a nuestros socios y a nuestros alumnos de la manera que podemos, aprendiendo a usar distintos soportes digitales para seguir con las clases y seguir en contacto con ellos para saber cómo están. Pero también se hace muy difícil cuando no sabemos quién está cuidando de los bienes comunitarios, ¿no? El Estado se debería hacer cargo de esto. Sí, y uno imagina también alguna mínima logística para llevar adelante el saqueo. Una cosa es el robo, que tampoco es explicable, ¿no? Pero una cosa es el robo de algo muy puntual, de una computadora, una notebook, algo de valor pero pequeño, que uno imagina que una sola persona podría resolverlo por sí misma. Aquí hay un saqueo constante, lo de la escuela, lo del club, es algo muy preocupante. Además de la limitación que existe, legal, de transitar por la calle, acá además uno imagina lo que te decía antes, una mínima logística. Esto lo han podido hablar con, por ejemplo, la comisaría cuarta, con autoridades de la policía, del Ministerio de Seguridad. ¿Han tenido alguna respuesta? Mirá, el ejemplo que te voy a dar. Nosotros, la modalidad con la que han entrado esta vez, es la misma modalidad y la misma forma con la que entraron el año pasado. Porque, digamos, se movieron absolutamente igual. Y nosotros hicimos todas las denuncias pertinentes y hasta el día de hoy, después de casi seis meses, no sabemos quiénes fueron, no hubo ningún tipo de avance o no se nos ha informado nada, no hemos recuperado absolutamente nada. Es decir, la impunidad con la que se mueven es realmente llamativa, porque nadie ha dado respuestas. Nosotros, con esta parte de prensa que hemos enviado, y que realmente todos los medios nos han ayudado un montón, y es nuestra única manera de llegar a la comunidad, hemos visto, digamos, que se han comunicado con nosotros la gente del municipio, para poder reforzar de algún modo las guardias de seguridad institucional que ellos tienen, pero no son policías, digamos. Y ellos lo que hacen es, de alguna manera, monitorear y llamar a la policía en caso de que vean algún tipo de delito. Pero más allá de eso, no hemos tenido contacto con otro organismo, ni con otros, nadie se ha comunicado con nosotros para poder ayudarnos con esto. Bueno, la verdad que estamos muy desesperados, porque no sabemos por qué nos vamos a encontrar cuando volvamos. Sí, sí. La situación es muy difícil para todos, para todas las familias, para las instituciones, el club independiente, como todos los clubes del barrio, que está República del Oeste, el club Newsombo, y todos los clubes estamos atravesando una situación crítica, como bien explicaba el presidente de regatas, Guchara, digamos, con el tema de que no sabemos cómo vamos a solventar las instituciones. Además, somos instituciones de una zona donde todas las familias están muy golpeadas también. Es decir, que no sabemos cómo vamos a sostener esto, y cuando regresemos, cómo vamos a poder retomar las actividades, ¿no? Sí, sí. Hay otras instituciones, que son muchas las instituciones que hay en el barrio Roma, que hayan sufrido, no digo la afectación que han tenido ustedes, pero que hayan sufrido hurtos, robos en estos días. Están todos en alerta y también queremos hacer un llamado de atención porque han entrado en muchas casas, especialmente en casas de abuelos, de adultos mayores que están solos, y la verdad que nos preocupa mucho, está dentro de la red, está el Centro de Jubilados, está el EMPA, está la Casa Indoamericana, está la vecina en Roma, la vecina en Parque de Ará, digamos, todos estamos tratando, de dar respuesta y de ayudar especialmente a los adultos mayores que son los más golpeados en esta situación. Han tenido situaciones delictivas dentro de sus propias casas. Sí, sí. Bueno, Marina, estamos a disposición por cualquier información, esperemos no tener otra información de parte de ustedes que dé cuenta de otro robo, sino de alguna solución, de alguna custodia, de algún servicio especial, de una atención sobre esta situación que es lamentable. La Escuela Constituyente es una escuela que alberga, bueno, vos conocés el barrio mucho, a chicos que son de los barrios populares, de Santa Rosa, Villa Oculta, y, bueno, rodarle a esas escuelas que además prestan un servicio educativo, pero sobre todo social, es mucho más que una canallada, así que estaremos atentos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.